¡Muy buenas a todos niños y niñas! Bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y aquí seguimos... ...y el ejército te dejará en paz, es así de fácil... ...y aquí seguimos, como digo, descubriendo los DLCs de este Far Cry 4 y en esta ocasión vamos a hacer esta misión. En el vídeo anterior hicimos la misión de la jeringuilla y granja de Yax que estaban por aquí, ¿de acuerdo? Y ahora nos queda esta otra, misión el rubí de sangre, así que vamos allá. Muy bien. Bueno, pues queda clara la misión. Rubí de sangre, encuentra a Serpa. Bueno, el destino es el mismo, como siempre. Vamos a ir subidos aquí para llegar mucho antes. Vamos a buscar ese rubí de sangre. Vale, vamos para allí. Tenemos primero que encontrar al Serpa para que nos lleve al Himalaya. Bueno, todas estas misiones secundarias, estas misiones extras de este DLC, de estos contenidos descargables, se desarrollan en el Himalaya. Ahí tenemos al amigo Serpa con su Jack. Vale, descendemos. Y vamos a acercarnos a él. Venga, llévanos. Tengo la voz un poquito tomada, os pido disculpas. Y por los posibles carraspeos, toses y estornudos. ¿De acuerdo? Pero tengo la voz y la cargando un poquito tomadas. Así que os pido disculpas de antemano. Por cualquier ruido extraño que salga de mi garganta. Minakeo 4. Vale. Vamos a coger... Yipa, déjame... Eso, déjame cambiar al arco, hijo mío. Bueno, vamos a equipar las granadas por lo que pueda pasar. Consigue entrar en la mina. Vale, pues imagino que aquí habrá... Malotes. Supongo, no quiero pensar que sí. Ahí hay un... ¡Ey, kilicua! Vale. Francotirador. Vale, a las 12. ¡Zasca! En la cabeza. Vale. Hay alarmas, lo cual no me mola nada. Vale. Quedan dos alarmas. Hay un total de tres y nos quedan dos. Estoy oyendo voces de enemigos. Vamos a ver si no nos ven y tratamos de localizarlos. Vale, allá hay otro. Voy a intentar marcarlos. También francotiradores. Es que encima francotiradores, tío. ¡Ojo! Es que te pueden dejar muy tocado en cuestión de... De segundos. Desde aquí... Desde aquí... Es que desde aquí no sé si lo voy a alcanzar. Bueno, se ha dado la vuelta. Ahora sí que no. Cance la flecha. Hay un foco. Imagino que será más fácil que me vea. Si asoma el morro. O sea, es que... A ver si puedo subir. Vale, puedo subir. Vamos a ver. Si se da la vuelta. Mierda. Vale. Genial. ¡Ostras, Pedrín! Vale. No lo había visto. Y he estado a su lado. Sí que... Sí que había oído... Alguna voz... A mi izquierda. Pero no le había dado importancia. Genial. Vale. Estamos a tope de munición. Así que no nos hace falta eso. Bien. Vamos... A proseguir nuestro camino. ¡Yuhu! En la cabeza. La verdad que el arco me encanta en este juego. Es súper efectivo. Es súper efectivo. ¡Ey, ey! Usó arco. Es súper efectivo. Como Pokémon. Vamos a saquear este cuerpo. Estoy oyendo aullidos de lobos. Y no... No me conviene que aparezcan ahora. No es el momento, sinceramente. Vale. Hemos recuperado... ¿Por qué no le cogemos la flecha? Estamos a tope igual. Vale. Vamos a echar un vistazo desde aquí. Vamos a tomarnos las cosas con calma. Vamos a intentar ir despacito. Y con buena letra. Vale. Ahí tenemos el punto... Marcado como destino. Vale. Vale. Ya veo otro enemigo. Por lo menos uno. Sería genial si estuviese solo. Casi podríamos eliminarlo sin que diese... La voz de alarma a sus compañeros de al lado. Perdón. Despacito. Despacito. ¡Wow! Hay alguno por aquí. Lo acabo de oír. Quizás ahí arriba hay alguien. Pero... Me ha parecido escuchar a alguien a mi derecha. Vale. Se va a tener jaqueca ya... Hasta... Hasta el infinito y más allá. ¡Wow! Alarma. Vale. Solo queda una. Si la consiguiésemos... ¡Ah! ¡Me estoy quemando con la hoguera! Pero... ¡Por favor! Venga ya, tío. Vale. ¿He oído otra voz? ¡Wow! ¡Mierda! Ahora sí. Ahora sí. Ya vamos a pillar. ¡Boh! Y ahora sí que vamos a pillar. ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada! Bueno, vamos a subir... Por aquí. ¡Muere, tío! ¡Muere, tío! Han dado la alarma. ¡Muere! Ah, tiene alguna granada. A ver si le da alguno. Vale, vale, vale. Vale. Bien. Uno menos. ¿Dónde estáis? ¡Uh! Vale, los tenemos por todos lados. Vamos a bajar ahora por aquí. Vamos a ir por la izquierda. Espero que no haya alguno arriba que me pueda... Sí, va a ser que igual sí. Vale, uno menos. Por detrás. Son muchos. Son muchos. Venga, ¿dónde estáis? Recordad lo aprendido. Voy a bajar. Cubridme. ¡Viva! 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 Venga, toma por saco ya. A ver, que no veo. La roca está gigante. ¡No dejéis de disparar! ¡No se acerque al rubén y grado! ¡Trancita granada! ¡Viva! ¡No tiréis granadas! ¡Popón! Uno más. Uno menos. Venga, ven, 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 ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, ratita? Nos ha subido la roca. ¿Dónde estáis? Ahí hay alguien que... ¿Dónde? Ahí estás. Ven. Sube, sube hasta ahí. Vamos a ir hasta aquí. ¡Uhú! Vale. Vamos a ir con calma. Vale. Estaba muerto. Ah, estaba de parranda. Vamos a meternos un pincho. ¡Oh! Vale. Ahora solo queda uno. No. Vamos a acercarnos. A ver desde aquí arriba si tenemos mejor tiro, mejor ángulo de tiro. Que va a ser que sí. ¿Dónde está? ¡Muere, tío! Perdón. Vaya ajos, concio. Jobar. Vale. Pues... Han hecho sonora a la arma. Han venido un montón de enemigos. Pero no me han llamado a refuerzos, que es lo que me temía. Un chaleco que nos viene muy bien. No me quería subir, no me quería subir. Pero bueno. Vale. Bueno, las armas están desactivadas. Si aparece alguien más, pues bueno, no va a poder llamar a sus compañeros. Bueno, ahí no voy a saltar, porque no sé si voy a llegar. ¿Llegaré? No, no me la voy a jugar. No me la voy a jugar. Porque seguro que nos hacen repetir todo. Vamos a coger estas cajas. Aquí hay munición. Una caja. Mira qué bien. Mira qué bien. Qué bien nos viene eso. Vale, tenemos granadas. La otra caja estará detrás del edificio. Arriba. Sube, sube. No, aquí ya no se... Sí, 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 subes. Claro que subes, AJ. Claro que subes, amigo. Claro que subes. A ver... Aquí estás, puñetera. Vale, vamos a continuar. Vamos a proseguir. Seguimos nuestro camino. Aquí no hay nada, ¿verdad? Vale, vamos por allí. Ah, vale. Hay un camino aquí. No lo había visto. Consigue entrar en la mina. La verdad que en principio las misiones de estos... Wow, más enemigos. De... De estos DLCs. Pues... Mami, en esta al final... El diamante de sangre... O el rubí de sangre, perdón. Lo de los Yaks. Pues al final, al principio las misiones son... Son muy similares, ¿no? Nos sitúan en el Himalaya... Y derrotar a los enemigos... Que me daría igual una localización que otra. O una misión que otra. El... Y al final es un poquito repetitivo en ese aspecto. Pero bueno, no deja de ser divertido. Por lo menos para mí. Vale, vamos a ir con mucho cuidado. ¡Saltamos! ¡Uy! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Que nos ven! Vale. Vamos a ir a por ese antes de que se dé cuenta que su amigo... ...ya no va a volver. ¡Dale! He tardado demasiado. ¡Ay! Teníamos enemigos detrás. ¡Hasta ha sido la cagada! Vale. Venga. Vale. Los tenemos un poquito lejos. Vale. Voy a bajar. Aquí. No, no hay nada para coger. Vamos a ver qué nos está disparando. Vamos a bajar aquí. A ver si podemos... ¡Uy! Escalar. No. Ahora no. Cayó un montón de cuerpos. Vale. Se aproximan. Vienen por detrás. Vale. Alguno ha caído. Me gusta. ¡Sí, cheto! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amiguito? Y se os ocurra quitar el... ¡Vejez la piedra! Venga. No me tiréis granadas. Que hacen daño. ¡Toma ahí! Vale. Uno menos. Vamos a venir por aquí. Por aquí. Corre, 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 corre. ¡Vaya! Vale. En la cabeza. Genial. De munición vamos un poquito... Escaxitos. Ahora mismo. Vamos. Vale. Ahí hay un mamonazo. Desde aquí no le voy a atinar. Vamos, 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 vamos. Viene uno por detrás también. Viene un montón. Vamos a retroceder un poquito. Vamos a retroceder un poquito. Vamos a retroceder un poquito de munición. Vale. Tiene que haber alguno por aquí. Vienen muchos. Vienen muchos. Vale. Eliminados. ¡Uy! Que viene este y no lo había visto. Vale. No, le veo. No, le veo. No, le veo. No, le veo. Vale. Vamos a ver si alcanzamos a ese. Que va a ser que no. Tío, no jodas. Venga, hombre. Vale. Tío, ya me estás hinchando a mí. Lo que yo te diga. Ven. Ah, le he dado, le he dado. Digo, bueno, le tiro un petardazo gordo y... Vamos a bajar a coger aquí algún... Algún cofre que estoy viendo. Bien, 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 bien. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Vamos a subir. Aquí hay una escalera. Subimos. Bien. Vale. Vamos. Por aquí no se puede... Ah, por aquí, por aquí, por aquí se puede subir. Por aquí. Vale, estamos llegando. Bien. Subimos. Bien, la verdad es que nos han aparecido bastantes enemigos, pero bueno. Lo hemos resuelto más o menos con soltura. Vale. Zona otra vez repleta de enemigos, supongo. Repleta. De momento unos cuantos ya se ven. Vale, ahí puedo... No, ahí no tengo cobertura. O sí. Eso. No, ahí me verán. Ahí me verán. Ahí me verán seguro. Ah, tío. Joder. Oye, tío. Pero bueno. Vamos por saco. No le dejéis respirar. La granada activa. No retrocedáis. Venga ahí. Venga ahí. No, es que aquí no tengo munición. No sé si... Retroceder un poco. Voy a retroceder un poquito. Venga. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Vale. Toma ya, granadazos. Esto es genial, de verdad. Esto es genial. Creo que no queda ninguno más. Creo. Vale. Vamos a... Coger munición. Ya podía haber una cajita de munición por aquí que me vendría de perlas. Me vendría de lujo. Porque con lo manco que soy, con la mala puntería que tengo, de verdad, que falta me hace munición. Bueno, salimos por aquí. Vamos a ver por aquí si hay algo. Que va a ser que no. No hay ninguna caja de munición para abastecernos. Vale. Pues vamos a subir. Tenemos aquí otro cofre. Está aquí, supongo que dentro de esta casita. Una nota. El rubí de sangre. Hoy hemos encontrado un rubí enorme. Es hermoso. Es rojo como la sangre. Nunca había visto nada igual. Por fin nuestro duro trabajo ha dado frutos. Hoy hemos celebrado este gran hallazgo. Alcohol gratis para todos. Y los esclavos solo han tenido que trabajar 15 horas. Un gran día para todos. Pues bueno, por lo menos lo han celebrado, oye. Se lo han pasado bien. Vale, rubí. Abriendo. Dale ahí, calor. Dale, calor. Ah, ahora, ahora. Que no nos venga nadie. Están viniendo, están viniendo. ¡Qué perretes! ¡Qué perretes! Pero que perretes, tío. ¡Qué perretes! Por saco ya. Venga, tomad por saco, tío. ¿De dónde está el otro? Mamarracho, ven para acá. ¡No, no, 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 no! ¡Cachis la vida, tío! ¡Toma por saco ya! Casi me coge ahí. ¡Venga! Dale, 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 dale. Venga, venga, venga. Es que ha sido muy bruto. Reconozco que ha sido muy bruto tirarle una granada. Cuando está entrando aquí, yo estoy a dos metros, sí. Lo reconozco. ¡Oh, que me salgo, que me salgo! ¡Venga, abre! Ya está, venga, venga, venga. ¡Abre, abre, abre, abre! Vale, el rubí es nuestro. ¡Vaya Pedrolo! ¡Vaya Pedrolaco! No, esto no lo quiero. Vale, estapa de la mina. ¡Bumba! ¡Bumba! Venga, tira. Uf, vienen unos cuantos enemigos. Vale, un gordaco. Creo que voy a lanzar... ¡Uy, que vienen por aquí! ¡Que vienen por detrás! ¡Que vienen por detrás! ¡Mamarrachos! A ver, a ver. Venga. ¡Me han tirado la granada y la han dado a él! Recarga, recarga. Me han tirado una granada y la han dado al... ...al compañero. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Está ahí abajo. Es que me vienen por aquí, por allá. ¡Bumba! ¡Bumba! Y está de regalo. Venga ahí a tomar por saco ya. Con la bicicleta. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Oye, 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 oye. ¡No, no, 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 no! ¿Qué ha hecho? ¿Ha subido? ¿Ha subido? Ala, a tomar por saco Por la gloria de mi madre Pumba Vale, vamos a escapar Lo antes posible De esta locura Vamos a escapar, vamos a escapar más por aquí Vamos, vamos, vamos Seguramente ha aparecido algún enemigo más ¿Puedo montarme? Sí Pues venga, vamos a ir en En el vehículo este En el coche A ver si llegamos antes Ah, vale, vale Ah, pero bueno, estaba el puente roto ¿Podremos saltar? Toma, toma que toma Nada, fuera, fuera Wow, venga, venga, venga Vamos que nos vamos Vamos, vamos, vamos Genial Venga, a ver si no nos persiguen Y llegamos pronto al destino ¿Ya está? Perfecto Genial 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 Ha salvado una parte de nuestra historia El pueblo de Kirat está en deuda contigo El rubí de sangre, misión completada Saludos, AJ Pues, la verdad que si analizo ahora las tres misiones de estos Estos DLCs Que son la jeringuilla Y la granja de Jacks Que jugamos en el vídeo anterior Y en este caso la que acabamos de jugar Que es la del rubí de sangre Pues quizás esta sea la menos intensa Por así decirlo La que se me ha hecho más cortita La más pomposa quizás sea Y la que más emoción haya tenido Quizás fuese la de la granja de Jacks Que quizás duraba un poquito más Teníamos la persecución del convoy Destrozar los tres camiones que formaban ese convoy Y luego pues La de la jeringuilla Pues era bastante similar a esta La verdad En desarrollo Lo que pasa es que sí que quizás era un poquitito más extensa Pero bueno, tres misiones que estaban muy bien Y que bueno Hemos completado con este Con este segundo vídeo Os recuerdo que La jeringuilla Y granja de Jacks Están en el anterior vídeo Y aquí hemos jugado El rubí de sangre Así que antes de seguir continuando Con Descubriendo junto a vosotros El contenido de este pase de temporada De estos contenidos descargables de Far Cry 4 Lo vamos a dejar aquí Nos tomamos un respiro Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar al otro lado Chau Chau Chau